Es reggaetón Como dicen chicos Oye mi gente, esto se baila así Se baila reggaetón, reggaetón Se mueve reggaetón, reggaetón Y se baila reggaetón, reggaetón Se mueve reggaetón, reggaetón Las chicas lo bailan Los chicos lo mueven Acompañan la noche Y explota la disco Y se baila reggaetón, reggaetón Y se mueve reggaetón, reggaetón Y sacude ese booty, booty, booty Sacude ese booty, booty, booty Sacude ese booty, booty, booty Es reggaetón, reggaetón, reggaetón Se mueve reggaetón, reggaetón Y se baila reggaetón, reggaetón Se mueve reggaetón, reggaetón Las chicas lo bailan Los chicos lo mueven, acompañan la noche y explota la disco Y se baila reggaetón, reggaetón, y se mueve reggaetón, reggaetón Y sacude ese booty, 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 sacude ese booty, booty, booty Y sacude ese booty, 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 booty Y se baila perreo, 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 se siente perreo, perreo es andungueo Se baila el perreo, 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 se siente perreo, perreo es andungueo Y dale para abajo, y dale para abajo, y dale para abajo, abajo, abajo Y dale para arriba, y dale para arriba, y dale para arriba, arriba, arriba Y sube, sube, sube esa cola, sube, sube, sube esa cola Sube, sube, sube esa cola, sube, sube, sube esa cola Y esto que dice así En The Mix Floor Argentina Yo te dije Esto suena así Dale beats El grito de las chicas solteras en Caracho Sube Dani Sube Dani Sube, 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 sube Con la mano de Dani Dónde está el grupo El grupo El grupo Dónde está la oficina La niña pide esta noche de la noche Díganelo de Easy Más de amor Díganelo de Easy